venga pablo va va que vas muy bien venga venga algunos bien algunos no tanto no ahora está un poco lejos pero queda muchísima carrera es si tú vas bien qué bien tío por aquí por aquí ah a alguien petado por aquí había uno que sí los otros en la merga mal y había otro que más los otros todavía bastante bien ah va venga nos vemos en la meta que vas muy bien yo va grande